Canva se ha convertido en una de las mejores plataformas para ganar dinero y hoy he reunido todos mis conocimientos en este curso gratuito de Canva donde solo tienes que seguir el paso a paso hay mucha gente que utiliza Canva y no sabe que se puede ganar dinero con Canva podemos crear multitud de productos para generar ingresos por ello el primer paso es conocer estas 4 formas de ganar dinero con Canva que actualmente están funcionando la primera forma es con Canva Creators Canva tiene su propio programa de creadores con el que puedes ganar dinero directamente de Canva su funcionamiento es sencillo creas plantillas y por cada persona que utilice tu plantilla pues tu ganas dinero las plantillas de Canva si no sabes lo que es es básicamente este apartado que pone plantillas en el que podemos encontrar un montón de plantillas creadas por usuarios de Canva si yo por ejemplo utilizo esta plantilla de por aquí este usuario estaría ganando dinero ahora bien para poder entrar en este programa tienes que registrarte dentro de él y para ello tienes que ir a esta página de Canva Creators dentro de esta página vamos a encontrar toda la información de Canva Creators además del botón para poder registrarnos por tanto para acceder a este programa simplemente pinchamos aquí y empezamos a responder estas preguntas por cierto es necesario tener cuenta de Canva para poder entrar dentro de este programa el problema de este programa es que te pueden llegar a pedir requisitos mínimos para poder llegar a entrar aún así no te preocupes porque las tres siguientes formas de ganar dinero con Canva no vas a necesitar ningún tipo de requisito para empezar a ganar dinero y es que gracias a Canva existen cientos de canales de YouTube automatizados como por ejemplo este de por aquí que cuenta ya con casi 250.000 seguidores este canal por ejemplo sube vídeos sobre entretenimiento y quiz y como te digo todos estos vídeos se pueden crear con Canva para que veáis hasta qué punto esto es rentable si nos venimos a Social Blade y buscamos este mismo canal podemos encontrar que este canal está generando cada mes de entre 611 euros a 9.800 euros cada mes pero es que también te puedo poner este otro ejemplo que también sube un contenido pues parecido este cuenta con 260.000 suscriptores y también pues está generando bastante dinero en este caso pues casi igual que el otro entre 600 y 9.600 euros cada mes lo bueno de esta forma de ganar dinero es que el contenido que creas lo puedes subir a otras plataformas no solo a YouTube también puedes subir ese mismo vídeo a TikTok y a Instagram lo gracioso es que puedes hacer cientos de estos vídeos en pocos minutos gracias a la automatización de Canva si te interesa esto te dejo este vídeo de por aquí donde te enseño a crear 100 de estos vídeos en 10 minutos como digo de esta forma se puede generar muchísimos ingresos y es que gracias a subir ese contenido vas a desbloquear por así decirlo otras fuentes de ingresos que vienen acompañadas de la creación de contenido la primera de todas son las colaboraciones y es que os puedo asegurar de antemano que si puede llegar a generar mucho más dinero por las colaboraciones que de la propia plataforma todo va a depender lógicamente de los seguidores que tengas y de las visitas que tengas pero vaya mientras más pues más dinero vas a poder ganar con las colaboraciones y por si fuera poco también subiendo contenido vas a poder ganar dinero gracias al marketing de afiliados que si no sabes qué es esto es básicamente ganar una comisión por hacer una venta o una acción a través de un enlace personalizado que es el que tú tienes que compartir por tus redes sociales por cada persona que entre en ese enlace y haga una determinada acción pues tú ganas dinero si es cierto que hay mucha gente que cree que es fácil ganar dinero gracias al marketing de afiliados pero lo cierto es que siempre vas a depender de tu público y del producto por tanto no es tan fácil como parece pero si es cierto que cuando tienes una cantidad alta de seguidores y de visitas conseguir esa comisión es algo mucho más sencillo te pondré un caso Juan tiene un canal de YouTube automatizado dedicado al fitness todo el contenido lo está creando gracias a la automatización de Canva bueno pues Juan quiere empezar a aumentar sus ingresos porque YouTube le da poco dinero y para ello va a buscar un programa de afiliados de fitness ¿qué tiene que hacer Juan para encontrar este programa de afiliados y ganar dinero con el marketing de afiliados? pues lo que te voy a enseñar a continuación pongamos que tú eres Juan y quieres encontrar ese programa de afiliados de fitness bueno pues lo único que tienes que hacer es venirte a Google y buscar programas de afiliados en este caso fitness y te van a aparecer un montón de programas de afiliados relacionados con el fitness por ejemplo este de por aquí vamos a entrar y vamos a ver que vamos a ganar con este programa de afiliados bueno pues en este caso con este programa de afiliados vamos a poder generar de entre un 5 y un 10% de lo que se gasta pues esa persona que entra con tu enlace en este caso si por ejemplo alguien se gasta 100 euros pues tú ganarías de entre 5 a 10 euros sé que puede parecer poco pero al final esto pues crea una bola de nieve y es que no solo va a entrar una persona con tu link seguramente entre muchísima más gente y al final 5 euros, 2, 3 pues al final hace una bola de nieve y hace que genere bastantes ingresos pero como te he dicho esto no es tan fácil ya que principalmente todo va a depender del producto en este caso el producto que venderíamos sería suplementación deportiva que es algo bastante común dentro del fitness pero por ejemplo otros productos como esto que os voy a enseñar ahora mismo que son los cursos son unos productos con los que podemos ganar mucho más dinero pero porque las comisiones son más altas y el producto es mucho más caro por ejemplo si me vengo aquí a Hotmart que es básicamente una plataforma de venta de cursos y vamos al mercado de afiliación podemos buscar aquí un curso de pérdida de peso y aquí pues te aparecerán un montón de cursos y ya tú mismo puedes ver cuánto dinero se puede llegar a generar por ejemplo con este de por aquí puedes ganar una comisión de hasta 55 euros por cada venta que hagas es decir si en un mes por ejemplo consigues 4 ventas pues estaría generando 220 euros ¿qué ocurre? que este tipo de productos por lo general suelen ser bastante caros en este caso este curso por ejemplo vale 306 euros y no todo el mundo se va a gastar 306 euros en un curso que ha encontrado por internet por eso digo que depende del producto pero en general mientras más barato sea el producto más probable va a ser que la gente pues lo llegue a comprar aún así si es cierto que con que una persona te compre este curso pues ya estaría generando muchísimo más que si muchas personas te compransen algo que es barato pero aún así aunque yo te diga que sea complicado no te preocupes porque al final poco a poco y subiendo contenido vas a poder conseguir gracias a las redes sociales y a este tráfico que se genera tus primeras comisiones y tus primeros ingresos aún así de esta forma es la que recomiendo a todas aquellas personas que querés empezar sin una inversión inicial ya que el coste es cero tú simplemente tienes que subir pues publicaciones a las redes sociales y conseguir que todo ese tráfico pues vaya a tu enlace la tercera forma de ganar dinero con Canva es gracias al print on demand para mí esta es una de las mejores formas de empezar a ganar dinero cuando tienes pocos conocimientos y es porque a diferencia de otros modelos de negocios este es súper sencillo y fácil si aún no sabes lo que es el print on demand es básicamente un modelo de negocio que te va a permitir vender productos sin necesidad de tú tener que crearlos y enviarlos a ese domicilio o a ese lugar tú solo te vas a encargar de crear los diseños de los productos y el resto pues se va a encargar la empresa de print on demand que elijas por tanto para poder generar ingresos de esta forma lo primero que hay que hacer es elegir una empresa de print on demand existen muchísimas pero yo en mi caso te voy a enseñar a utilizar de forma rápida Printful una vez te registras en Printful te va a aparecer una cosa como la que estás viendo aquí en pantalla aunque vean muchas cosas es súper sencillo de utilizar para poder crear nuestros productos y aplicar nuestros diseños creados con Canva lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí a este catálogo de productos dentro de este catálogo de productos vamos a encontrar infinidad de productos que podemos personalizar aquí a la izquierda estáis viendo algunos de ellos como ropa, accesorios, decoración tenéis un montón de productos que podéis aplicarle vuestros diseños y venderlos por ejemplo yo el otro día creé este diseño en un vídeo que por cierto también te lo estoy dejando por aquí donde enseñaba a hacer este tipo de cuadros minimalistas que la verdad que se están vendiendo bastante bien una vez terminé con mi diseño creado en Canva al igual que tú también vas a hacer una vez termines tu diseño lo único que hice fue descargarlo y venirme aquí a Printful para poder crear en este caso pues un cuadro para crear este cuadro pues era tan fácil como venirse a decoración y buscar por aquí póster enmarcados y aquí ya simplemente pues elegía el póster que más me gustase como por ejemplo este de por aquí y ya solo me faltaba pues crear el producto como el que estáis viendo aquí en este caso pues es un cuadro pero como también has visto se puede crear ropa yo en mi caso incluso hice una marca de ropa con Printful y con el Print on the Man y al final son los mismos pasos creas el diseño con Canva y luego pasas ese diseño a un producto gracias a Printful ahora bien lo bueno de Printful es que puedes conectarlo a tu tienda online o a donde quieras para ello te vienes a este apartado de tiendas pinchas aquí en el eje plataforma y te vas a encontrar con todas las plataformas que puedes conectar tus productos como por ejemplo Shopify, Amazon, eBay tienes un montón de formas de poder empezar a vender estos productos que has creado gracias a Canva y es que en concreto el Print on the Man se puede combinar con la anterior forma de ganar dinero podemos aprovecharnos de ese tráfico para redirigirlo a nuestra tienda y para que la gente compre nuestros productos te voy a explicar la forma más sencilla de conseguir esto imagina que quieres vender tazas si quieres conseguir más clientes lo que debes hacer es crearte un TikTok un Instagram y un YouTube para esas tazas una vez tengas creadas todas las redes sociales te vas a asegurar de tener el enlace de compra a esa taza en un lugar visible como por ejemplo en la descripción de tu perfil de esta forma cada vez que alguien quiera comprar tu taza pues simplemente va a tu perfil y pincha en el enlace ya lo tendrías todo ahora solo queda subir contenido como fotos o vídeos de las tazas que quieres vender y gracias a ese contenido que estás subiendo a las redes sociales vas a conseguir tráfico orgánico de forma gratuita de todo este tráfico un pequeño porcentaje se va a convertir en clientes o en ventas de esta forma pues no vas a necesitar pagar anuncios para generar ingresos y para que la gente entre en tu tienda por ello la recomiendo al 100% porque vas a tener que gastar 0€ y además funciona bastante bien pero es que no queda aquí ya que con esta combinación vas a poder ganar muchísimo más dinero ya que todo el contenido que estás subiendo a redes sociales también te está generando ingresos y es que tanto en YouTube como en TikTok vas a ganar dinero por cada visualización que obtengas por tanto gracias a esta combinación vas a poder ganar dinero con tu tienda con las redes sociales y con el tráfico que te generan las redes sociales otra forma extraordinaria de ganar dinero con Canva es siendo freelancer de esta manera vas a poder vender tus servicios servicios como los siguientes ya sabes que son las plantillas de Canva te las he enseñado anteriormente bueno pues estas plantillas se venden en este caso dentro de Fiverr podemos encontrar pues multitud de freelancer que están vendiendo estas plantillas creadas con Canva y los precios oscilan desde los 10€ a los 117€ o incluso 146€ lógicamente dependiendo de la calidad de la plantilla pues puedes ganar más o menos dinero pero aún así es una muy buena forma de generar ingresos gracias a Canva ya que este tipo de servicios te van a permitir rentabilizar todas las plantillas que generes otro servicio que puedes vender es la creación de miniaturas para YouTube este servicio la verdad es que está muy demandado y con Canva puedes hacerlo perfectamente ya que Canva no deja de ser un editor y gracias a ser un editor pues puedes crear miniaturas para YouTube aquí puedes ver algunos ejemplos como este por aquí que bueno está a partir de 20€ 10€ por tanto este es otro servicio que puedes vender como freelancer otro servicio que puedes vender son publicaciones para redes sociales como por ejemplo Instagram esto es algo que también está súper cotizado ya que muchísima gente quiere tener un Instagram bonito y una de las mejores formas de conseguir esto es pagando a alguien para que te cree pues todo este tipo de publicaciones por ejemplo aquí en Fiverr podemos ver que hay gente que lo está vendiendo a 30€ 25€ la verdad que hay precios muy variados pero todo esto se puede crear con Canva podemos encontrar algunos ejemplos de publicaciones para Instagram además esto nos viene súper bien porque a partir de aquí podemos coger algo de inspiración otra cosa muy curiosa que se puede vender son carteles carteles para gimnasio o para una discoteca es algo que también está súper cotizado por ejemplo aquí en Fiverr podemos encontrar que la gente está vendiendo este servicio por 5€ 10€ y vuelvo a lo mismo se puede hacer con Canva también si nos venimos aquí a las plantillas podemos ver algunos ejemplos hechos por ejemplo para gimnasio otro servicio muy curioso y que ya sabes cuál es es vendiendo pues básicamente vídeos automatizados es decir tú puedes vender este servicio de creación de vídeos automatizados que vas a conseguir gracias a Canva en este caso este tipo de vídeos en este caso este servicio se está vendiendo por 30€ 20€ o incluso 49€ si es cierto que esto te puede llevar algo más de trabajo ya que necesitas pues un locutor y algo de edición pero aún así lo principal que es el vídeo lo vas a poder hacer con Canva yo en mi caso como te he dicho pues hace poco subí un vídeo donde enseñaba a hacer 100 vídeos de estos automatizados y aquí abajo los puedes ver esto que estás aquí viendo aquí abajo que estoy pasando son vídeos que se crean automáticamente y esto lo puedes hacer tú puedes coger directamente lo que te enseño en este vídeo de por aquí y venderlo como un servicio de creación de contenido automatizado existen muchos más servicios que puedes vender como freelancer como por ejemplo editor de vídeo que por cierto si no sabías con Canva también se puede editar vídeo pero en definitiva el primer paso que deberías hacer cuando quieres ser freelancer es elegir uno de estos servicios una vez ya tengas tu servicio lo que puedes hacer es venirte a una plataforma de freelancer como por ejemplo Fiverr para ello le das aquí a únete y una vez te hayas registrado vas a pinchar en tu perfil y conviértete en vendedor de esta forma pues ya vas a poder vender el servicio que quieras y aparecerá pues ahí en Fiverr el segundo paso de este curso es empezar y conseguir clientes este es el paso más difícil de todos empezar ya es muy complicado porque muy poca gente lo intenta pero desde aquí te animo a empezar y a estar mínimo un mes dedicándole un poco de tiempo a ese proyecto de esta forma ya habrás hecho lo que el 99% de las personas no han ni intentado en mi caso nunca creí que iba a poder vivir de la creación de contenido hasta que después de un año empecé a generar ingresos con ello la verdad que el camino no es fácil pero desde mi experiencia te voy a decir lo que tienes que hacer para que este camino sea más corto y empieces a ganar dinero con Canva como ya te dije las redes sociales son la mejor forma de conseguir tráfico gratuito sea cual sea el modelo de negocio que hayas escogido vas a poder conseguir tráfico gracias a las redes sociales lo vas a poder expandir gracias a las redes sociales y es que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos de poder comunicarnos con el resto del mundo de forma rápida y sencilla ya seas freelancer vendedor de productos o creador de contenidos vas a poder conseguir más dinero y más clientes gracias a las redes sociales además con las redes sociales vas a poder conseguir una marca personal que sobre todo te va a dar autoridad a todo lo que hagas y es que realmente debes pensar en esto como si fueses una empresa que quiera atraer a más clientes ¿de qué forma atraerías a más clientes actualmente? pues con las redes sociales el tercer y último paso de este curso es aumentar tus conocimientos seguramente no sepas cómo se crean diseños con Canva pero esto no es ningún problema porque en YouTube está absolutamente todo aquí vas a encontrar infinidad de vídeos que te van a explicar todo paso a paso y de forma muy detallada incluso en este canal tengo una lista de reproducción dedicada a Canva donde te enseño paso a paso varias formas de ganar dinero con Canva te dejo por aquí arriba esta lista de reproducción y es que estoy seguro de que te va a servir el último consejo que te doy es que seas curioso y autodidacta en este mundo digital cualquier cosa que se te venga por la cabeza la vas a poder crear y si no lo buscas en Google ahora sí si te ha gustado este pedazo de vídeo no dudes en suscribirte al canal y dejar tu like dicho esto nos vemos en la próxima y y y y y